Las amenazas a las que están sometidos los menores en Internet aumentan con las últimas tecnologías. Desde el sexting, el ciberbullying o la extorsión online, la Universidad Gregoriana del Vaticano quiere aportar soluciones técnicas, educativas y policiales para frenar estos fenómenos que ponen en peligro a los más pequeños. Debemos ser conscientes de que Internet es una herramienta valiosísima para la comunicación, para conectar personas. Pero Internet comporta también muchos riesgos y uno de los más elevados es el abuso de menores en la red, con la difusión de imágenes o vídeos sexuales y el uso y abuso de esta herramienta en redes sociales por parte de los propios jóvenes. La experiencia enseña que los peligros evolucionan y cambian continuamente, por lo que hay que actuar de forma coordinada para prevenir los problemas. Hay mucho que hacer en este terreno y las soluciones no han sido tan eficaces como deberían. Y los proveedores de Internet lo saben. No es culpa suya, en primer lugar, ya que los jóvenes son muy hábiles para gestionarlo y esquivar, por ejemplo, los filtros. El Papa Francisco respalda este encuentro internacional sobre dignidad de los menores en el entorno digital y se reunirá con los participantes en el Vaticano. Le invitamos a participar, o mejor, a que nos recibiera en audiencia al final del Congreso y sin ninguna duda nos dijo que estaba a nuestra disposición. El encuentro se celebrará del 3 al 6 de octubre en Roma y cuenta con la colaboración activa de la Alianza Global We Project, una de las más activas en la lucha contra el abuso de niños en Internet y con el respaldo de representantes de los gobiernos británico-alemán e italiano.